Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable, acá en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, y estoy en un parque público, gente corriendo, andando en bicicleta. Yo estoy de vacaciones y recorriendo un poco, conociendo, no traje, no estoy con la ropa para hacer deporte, como para aprovechar, pero el clima es ideal, está empezando el otoño. Y te quería comentar justamente lo importante que es atender el cuerpo, no solo la mente. Una dieta equilibrada, baja en grasas, baja en sal. Recuerda siempre los tres venenos que hay en la cocina, la sal, el azúcar y las harinas. Entonces hay que tratar de evitar, hay que tratar de tener una alimentación más baja en sal, en grasas y en harinas, y hacer ejercicio. Fundamental para que la mente trabaje bien. Esto es desde aquí, desde Fort Worth, Texas. Soy Santiago Botas. Para más información sobre gestión empresarial, ingresa a gestionempresarialrentable.com y nos vemos ahí. Hasta pronto.